Música Recordar ese 19 de septiembre del 85 fue algo muy, muy especial que jamás lo olvidaremos Música Recordar ese 19 de septiembre era que vivíamos tan tranquilos vivíamos una vida muy apacible que no sabíamos para pronto que era un temblor que causara esos daños había temblores, sí, pero mínimos pero algo así nosotros nos alertó porque vivíamos frentito al edificio Nuevo León solo atravesábamos Reforma de una parte vivíamos nosotros y atravesando Reforma estaba el edificio Nuevo León que albergaba más de 2.500 habitantes jamás nos imaginábamos cuando hubo ese temblor el haber sentido la fuerza de la naturaleza tan terrible sí me llegó a dar miedo en un momento abracé a todos mis hijos mi esposo y la familia completa nos abrazamos porque sabíamos que algo estaba pasando algo que no no era común entonces de repente escuchamos ese estruendo imagínate caerse colapsarse ese edificio no lo podías creer y la gente decía hay que ayudar entonces fui viendo un México increíble increíble ¿qué es esto? en el más grande dolor la gente acude a ayudar y donde nos decían aquí hay gente atrapada nos pusimos a rescatar lo más que pudimos donde oíamos que había vida porque nos gritaban acá hay un niño que está llorando eran días muy muy difíciles muy difíciles en el camino se pegó a mí un niño se llamaba Fernando Fernandito Aldazor era un niño de 14 años y me dijo señora déjeme ir junto a usted yo ya estoy enfermo del corazón no me importa morir pero quiero ir con usted para ir ayudando vamos a salvar vamos a salvar y pensé egoístamente está chiquito él cabe en lugares donde yo no yo no quepo para para entrar a salvar y oímos escuchamos cuando lloraba un niño y me dice señora déjeme meterme a salvarlo sí entre los dos lo vamos a hacer ahí fui aprendiendo ahí fui aprendiendo cómo vete por la orilla hijo vete por la orilla si se nos llega a caer esto que no nos lastime caminábamos arrastrándonos por la pura orilla hay que ir despejando todo el escombro haciéndolo a un lado para la hora que hagamos el rescate y fue lo más hermoso señorita lo más hermoso haber salvado una vida era un bebé que estaba pegadito al pecho de su madre su mamá ya estaba muerta pero el niño estaba vivo ella siguió amamantando a ese bebé aún estando muerta qué hermoso fue haber salvado ese niño ahí fue cuando se empezó a oír hablar de los famosos topos un día me dicen oye Juanita habías de formar un grupo has trabajado ya mucho ya llevaba yo meses yo no paraba de trabajar me dice sabes que ponle un nombre y le dije pues sí pues voy a pensarlo esa noche dije qué nombre le voy a poner todo empezó un 19 de septiembre y ese fue el nombre que le puse me dice me dice que le puse Gracias por ver el video.